Eres mi sanguinaria, eres mi hierba de la rabia, eres mi hierba de las coyunturas, eres mi hierba de las torcidas, eres mi hierba del pasmo, eres mi brazalete, eres mi abedul, eres mi roble de Turquía, eres mi roble, eres mi tamarisco, eres mi catalpa, eres mi borrachín, eres mi bayuba, eres mi pierna, eres mi tabaco, eres mi moco de pavo, eres mi ricinela. Eres mi akalifa, eres mi arce japonés. En pandila, amar se va. Cosi, 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 cosi cosi, cosi 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 cosi